Hay un jugador que fue de noticia el fin de semana en el arañado, el centro del universo, el arañado, ¿sabías que le dicen el centro del universo? No, hay una ocurrencia de la gente, el arañado, porque ganó el arañado partidazo chivo como toda la liga de San Francisco contra el 14. ¿Quién hizo el gol? ¿Quién les habla? El Piojo, 20 minutos entre, gracias a Dios, me metí adentro, tuve dos y una adentro, así que contentísimo, se volvieron más contentos los chicos y mi novia y mi papá que yo, pero quería que volvamos todos contentos, así que seguimos algo muy lindo el fin de semana. La mejor forma que tengo de presentarlo a Emanuel, el Piojo, o con 34 años, es un cuento de hadas en la versión futbol, algún día se va a hacer la película de este chico que se dice así, nació en el club, literal, naciste acá. Así es, acá nací, como recién, bueno, te contaba un poco mi mamá y acá nací, por ahí le pregunto hasta el día, oye, ¿en qué parte me tuvieron mamá, papá, pero...? ¿Y le tiene clara tu viejo, al menos, o no? Sí, no, una crack, creo que eligió el hijo perfecto para nacer acá en el club, así que... ¿Vos sos el cuarto? Yo soy el cuarto, el más chico de la generación Ocon, mi hermana Ivana, la más grande, Erika, sigue Eri y sigue mi hermano David, que le mando un gran abrazo y los amo a mi hermano, creo que son mis ejemplos, así que, nací más chico, pero no creo ser el oveje negro, viste, como se dice, que por ahí el oveje negro es más chico, pero no, creo que soy el más sano, como dice mi mamá, el más santo. Ah, y ya le vamos a preguntar, la vieja anda por acá, vení, ¿esta es tu casa? Esta es mi casa, acá vivo en el club, bueno, hace 34 años, acá estamos, esta es parte de la cancha, hasta donde hace poquito vos tenés que entrar por acá para jugar. Juegos los sábados, acá en Huracán, pero bueno, las cosas, la vida y el destino, gracias a Dios, dan que puedes seguir jugando, haciendo lo que más me gusta, jugando el fútbol, así que 10, contento, y acá estamos, en la parte de mi casa. Escucha, mire, le voy a mostrar algo, las ventanas que están allá, mira Marce, mostrar, esas ventanas, vestorio visitante. Vestorio local. Vestorio local. Vestorio de árbitro. Vestorio de árbitro, acá. Vestorio visitante. Vestorio visitante, y esta es la pieza de los chicos. ¿Esta es tu casa, Bocón? Gracias, acá está la pieza, acá está. Por ahí te golpean, por acá, viste, cuando te golpean, dale, te dicen, ¿ah? Pero, hey, no golpeen tanto, pero no me quedo, te digo cochobumbrados, estamos cochobumbrados, así que... ¿Vamos a acá a tu casa? Sí, por favor, cómo no. Pasó por Racing, ahí está la mamá. ¿Dónde? ¿Vos sos la mamá? Yo soy la mamá. ¿Dónde está tu nuera? No, señor, mire. Eh, no, ella es poco, no le gustan las cámaras. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Bien? Hola, me va muy bien. Feliz por lo que ustedes se han llegado. Feliz por mandarle un saludo a la... a la bella... Alejandra, a la flor. A Ale, a la flor. Ajá. Son unas genias, diosas. Y, por supuesto, a él, a mi Petete. Él me conoce, nos conoce, siempre que viene nos saluda. Es increíble, ¿no? Sí. Petete. Más vale, de año. Para que me... Petete, cuando viene a la cancha, me dijeron, se pone a la línea de ese árbol que está ahí, contra el alambrado. Ese es su lugar. Ese es su lugar. ¿Usted es mucho? No, Petete. Es una persona correcta. Tanto que para adentro debe ser, porque se pone tan blanco, se debe poner rojo. Pero bueno. Petete es Petete, ¿eh? Bueno, vengan, muéstrenme. Acá criaste una familia. O sea, él es el Benjamín. Él es el Benjamín. Entramos acá de una manera así, como te puedo decir, por un señor Valdés, que en paz descanse, don señor David. ¿Que era de la dirigencia? Era de la dirigencia en su momento. Y bueno, aquí estamos. Así quedó y sumamente agradecida a Huracán, a todos, tantos años que hemos estado, hemos visto tantos presidentes, tantas comisiones, los buenos, los malos, a todos, que Dios los bendiga, de corazón. Nos ven muchos chicos en Seguimos. Ven y Piojo. Cuando el Piojo tenía 13 años, vino a probarte. Acá nos vamos a armar un lío con el tema del sol. Ven, ven. Vamos por acá un segundo, porque señor con la luz y la sombra. Aparte, vamos con los colores. Vamos con los colores del club. Tráela, tráela, tráela. ¿Lo vinieron a buscar? ¿Lo probaron? ¿De Racing te probaron? Racing. Vino a Racing una prueba. Gran maschio, mucho maschio, y con Pablo Calatina, que él busca talento, viste, que está trabajando también este día de hoy. Y bueno, vinieron a una prueba para todo el club de acá en ese momento y tuve la suerte de hacer dos goles en esa prueba. Así que, le dijeron a Emiliano Pobolanco, que jugaba en primera división, y a mí. ¿Y fue que para allá? Nos fuimos, sí, nos mandaron una prueba. La primera prueba donde hay más de 120 chicos probando a hacer. Y bueno, ya hay que ir también, viste, me fue bien. No hizo un buen en la primera práctica, pero en la segunda sí. Y ya después cuando se empezó a formalizar todo, me tuve que ir. Iba al colegio acá en Córdoba y viajaba a jugar, para jugar los sábados, nada, para la mañana. Y me volvía. ¿Cuántos años? 13, 14 años. El primer, digamos, eslabón que tuve chico jugando al fútbol. Vas, venís, te vuelven a buscar y ahí decís que no, que no te querías volver. Sí, le dije que no. Cuando vino Mico, vino Miguel, que era el coordinador de ahí, vinieron, me golpearon las puertas, ¿cómo querías volver? Y, como te dije a la vez, lo único que me arrepiento en la vida es haber dicho que no. Dije que no, que no querías volver y, bueno, eso lo vamos viendo con el correr de los años, que hoy, no sé, capaz que si hubiese vuelto, mi vida hubiese sido otra, podría estar en otro lado. ¿Y vos vas a llevar a toda la nota? No. Es Cabanilla. Perdón, la familia. La familia Cabanilla va a hacer las mangaritas para todos ellos. Un gran abrazo a mi familia, que la amo. Y la vida que hiciste después fue increíble, porque seguiste jugando, bueno, sos clave en la historia del ascenso, de la permanencia, del club. ¿Y te gusta la vida? ¿Te gusta estar acá 34 años después, en el lugar donde naciste? Sí, sí, Freddy. Calculé que he estado viviendo en otro lugar, jugando al fútbol, también, pero siempre quería estar acá en mi casa. Y no es como tu casa. Si nací acá, me crié acá, con el correr de los años estuvimos con mis hermanos, viviendo mucho tiempo acá, hasta que ellos se fueron formando su familia, se fueron, ya unos empezaron a irnos, empezaron a abandonar. Quedamos nosotros tres, y después quedaron mis sobrinos, los chicos también que vivieron acá con nosotros. Y hasta que yo, bueno, me junté con Melanie y los chicos, y acá estamos hace cinco años juntos. Melanie tiene dos hijos, y viven acá los cuatro. Acá vivimos los cuatro, sí, con Melanie, con Nia y Titi. ¿Y el Titi cómo viene? Titi viene bien, viene bien, viene bien jugando al fútbol, viste, ahí tenemos que estar corriendo todos los días en colegio. Como mamá, como padrastro, el papá, todo, me incluyo como que se porte bien si quiere jugar los sábados. Viste, les cuesta, y más como que yo, viven acá, soy el técnico, ahora entrenamos. Préstame un fútbol, él me está todo el tiempo así, entonces como que a uno lo puede decir, anda a jugar fútbol, pero por lo menos pórtete bien. Pero viene jugando en la cebollita, haciendo un papel hermoso, aprendiendo, él es chiquito, quizá no se está bien. Siete años. Siete. Y es el primer golpe que tienen, porque de escuelita de fútbol, a jugar cebollita en Liga Cordobesa, es un cambio, viste, pero ellos quizá están en esa edad, que están más disfrutando. Volvamos al patio, volvamos al patio, volvamos al patio de, ahora el patio de Titi y antes el patio tuyo. No, 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 no. El patio de Titi, ¿cómo es criarse una cancha de fútbol? Y cómo es criarse, bueno, como te contaba Reyes, no sé, los siete, ocho años me iba a la tribuna ahí al frente, arriba del paravalancho, armaba una bandera con todas las remeras de mis hermanos, las mías, y me ponía a cantar, dale globo, dale globo. Con bebé de pañales también. ¿Entendés? Agarraba las cosas de la cancha que tiran, viste las tiras, y se perdió, ¿dónde está? Las rodillas peladas, salía por el túnel, se agarró, entró de la cancha, lo tenía tan presente. Mi mamá, mi mamá, su idioma de niño, o sea que, gracias, sí. Mira Freddy, una vez, Huracán, lo argentino, en el 95, 96, que jugaba con Sportivo, San Francisco, Juventud de San Luis, San Juan, gracias, yo fui, yo también era hincha y viajaba con mis padres, mi papá era utilero. Un día, Huracán, Sportivo, San Francisco, no me dejaba ir mi papá, no me dejaba ir, pero como yo era la mascota de la primera división jugadora que hicieron, me metieron al piojo, abajo andaban los bolsos en el colectivo, para viajar sin que mi papá se dé cuenta. Imagínate, hoy está, no me hagan esto en casa, chicos, hoy está pelado, con todo respeto el viejo, pero si tenía pelo ese día, quedó pelado, imagínate cuando llegamos ayer, ¿qué hace acá? Sacan los bolsos de la ropa, y el piojo lo había metido ahí, la pantera toncó, y todos esos jugadores. ¿Su marido, tu papá, laburaba en la Priti? Eso de todo un poco, hasta que entró a trabajar, eso de todo un poco, pienso que, como pilar fundamental, no es cierto, en esta carrera futbolística, es Juan Ocon, el más bonito de Córdoba. Ah, qué maestra, ya veo de dónde sacó la lengua el teatro. El más bonito de Córdoba, para todos les digo, y hace 47 años, nunca de casado, y 4 de novia, 51 años que estamos juntos. Bueno, conocimos la historia de los futboleros, Petete, la gente que sigue mucho a Huracán, y la gran familia acá de Barrio Lafrán, lo conocen mucho al piojo, como referente, porque estos días han dado, están en una campaña. Vieron que hubo un incendio el otro día, en la Villa La Tablita, bueno, se han empezado a mover, para hacer un partido, para recaudar fondo. ¿Cuándo es? Contanos cómo se puede dar una mano, porque también eso es, por eso hoy estamos también acá. Bueno, Didier, la iniciativa la propuso Mati Ludoña, Mati que ahora no puede estar porque está en su trabajo, pero él está el primer día que me mandó un mensaje, buscando un lugar, buscando la posibilidad de que pudiéramos hacer un partido de beneficio. Ahí nomás, ni dudé en decirle que se acercara el club, yo le comuniqué al presidente, al presidente del club, Sergio, él me dijo que sí, que no había problema, así que a partir de ahí empezamos ya a contactar a los jugadores de la liga, a Córdoba es actual, hay jugadores, compañeros, amigos que tenemos en común, y bueno, logramos armar algo lindo, creo que se va a armar algo lindo, porque tenemos hasta el momento muchos jugadores de liga que van a venir, actuales, ex jugadores, y también van a venir algunos jugadores profesionales, viste, que tuvieron, que están jugando actualmente, un campeón. ¿Vos vas a tirar para comprometerlo, verdad? Sí, ya lo dijimos, viste, porque ya ayer con medio como que, él dio la palabra ya hace unos días, pero ayer lo confirmamos, y Nahuel Busto va a venir, acaba de salir campeón en España, salió primera, y ahora incluso él no puede estar porque está con preparativo su casamiento, su boda, pero está más que presente, nos dio su confirmación, la presencia, y va a estar el domingo Nahuel, va a estar Lucas Godoy, va a estar Chiqui Pérez, y bueno, y ahí hay algunos más que estamos tratando de contactar este domingo. Lucas, un gusto, un gustazo. Muchas gracias por estar, a ustedes. La historia que queríamos contar era también la historia de esta movilidad solidaria que está Armando, obviamente por la gente de la Villa de la Tálita, pero también conocer un personaje que muchos no sabemos, hoy es acá, pero nació, vivió, fue, volvió, y está acá, en Huracán, así que te dejo con esa foto, con la cancha de fondo, en el lugar de Petete Martínez, ahí, en el alambrado. ¡Qué lindo, Freddy! Nos da la sensación de que hay muchas historias que se ven reflejadas en estas que estamos contando en el móvil de Seguimos, porque tiene que ver con la pasión, pero en este caso, la historia es increíble, porque es lo que relatabas vos, nació en ese lugar, nació literalmente en ese lugar.